Música Aquí hemos venido todos a celebrar la unidad y la amistad entre los pueblos, en los jardines humanos. Lo que estoy buscando en este congreso, como siempre que vengo al Congreso Latinoamericano de Etnobiología, es una vez más reencontrarnos con los amigos y con quienes entendemos el mundo etnobiológico como un mundo de diálogo de saberes entre las comunidades indígenas y la academia. Yo celebro estos congresos de Solae, donde intercambiamos saberes, tanto entre colegas, que nos tenemos mucho afecto, y donde vemos que las problemáticas que solemos tener en nuestra vida como académicos, se repiten en distintas universidades de Latinoamérica en particular. Se privilegia la palabra de los sabedores locales y entonces estamos llevando a la práctica algo que hemos conocido mediante nuestro trabajo en CAMA, con las comunidades ancestrales, con comunidades afrodescendientes, y este intercambio de saberes lo que hace es ampliar el episteme de la academia, de una academia normal, una academia muchas veces colonizada, muchas veces racista, a una academia pluriepistémica, a una academia descolonizada y cada vez más tendiente hacia un diálogo intercultural. Aquí hay muchas etnes indígenas representadas, que tienen sus espacios, que pueden dar la otra visión, es decir que las presentaciones no son solamente académicas, no es solamente de estudiosos de distintas disciplinas, sino de los mismos indígenas, sus propias misiones, sus experiencias, además hay otra cosa fantástica, que no solamente se produce un intercambio entre académicos, sino también entre personas de los pueblos indígenas, ese reconocimiento mutuo que es muy importante. Soy Luceneida Laureano Silva, soy del Amazonas y trabajo como maestra jardinera. Pues el labor que tengo con los niños del Amazonas es prácticamente trabajar en el entorno, llevar en el espíritu, del alma, del ser humano, que vaya conectado con la tierra, con la naturaleza, a través de los ritmos, de las épocas que se vive en el Amazonas. Quiero llevarme muchísimas ideas para mi aula, para mi salón, para trabajar con los estudiantes, con mis chicos, aprendí muchas cosas, me he dado cuenta que hay muchas cosas que mi entorno rural me permite desarrollar y que de pronto las estoy dejando adelante, entonces quiero potencializar eso. La etnología con los años, poco a poco ya ha ido dando ese paso en el mundo académico, en el mundo de la sociedad en general, para abrir ese camino para decir, bueno, si fue una realidad que nosotros como académicos, como seres humanos, pues estamos ahí, que hay que promocionar, hay que proteger, hay que conservar. Para mí estar aquí está siendo una oportunidad muy gratificante, porque puedo tener contacto con otras culturas, con otras realidades, lo que me permitirá llevar al mi país nuevos olhares y posibilidades de enseñar. Muchas gracias a todos por haberme adotado.